Hola, ¿qué tal? Soy Juan Marromero, soy periodista, director del programa Emprende de Radio Televisión Española y esto que ves aquí es el Spain Business School. Yo no he estudiado aquí, ni probablemente lo voy a hacer, pero quien sí ha estudiado es mi hija, que ha sacado un máster de Community Manager y yo creo que lo ha hecho bastante bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque lleva todas mis redes sociales. Mira, aquí tengo cinco cuentas de Twitter, otras cinco de Facebook, tengo tres de Instagram y LinkedIn. Bueno, y cinco canales de YouTube. Todo eso lo llevo aquí. Evidentemente, como te puedes imaginar, yo a mis 57 años ya esto lo puedo conocer e intentar manejar, pero se me hace un poco complicado. Y por eso está mi hija Miriam, Miriam Romero, que es Community Manager, que acaba de pasar el máster de Spain Business School, que es la que me lleva a las redes sociales. Que si te lo recomiendo, que estudies, por supuesto, la formación es esencial, siempre, en todo momento. Te tienes que formar desde ahora, hasta que termine tu vida laboral. No pierdas una oportunidad.